Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero, de tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona, de tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo en el sepulcro, santo en el sepulcro, santo en el sepulcro. Santo es el que vive, santo en el sepulcro, santo en la cruz del sol. Todos poderán, como un reino en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos poderán, como un reino en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, Autoridad, el Cordero de Ibeón, reina Todos volverán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El Cordero de Ibeón, reina Todos volverán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El Cordero de Ibeón, reinará Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo en la sombra, Santo en la tierra Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la luz Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo en la sombra, Santo en la tierra Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la luz Todos volverán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El Cordero de Ibeón, reinará Todos volverán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El Cordero de Ibeón, reinará Todos volverán como un rey en las nubes Coronado en poder y autoridad El Cordero de Ibeón, reinará Todos volverán como un rey en las nubes Él regresará Coronado en poder y autoridad Con coronas de autoridad Reinarán como un rey en las nubes 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 Gracias por ver el video.